Alorzo, jefa de pediatría del Hospital Pereira Roseli del Británico, y a Nelson Clavera, coordinador de guardavidas de la Intendencia de Montevideo. Ambos forman parte de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Bueno, como mencionaban en la presentación de esta nueva campaña, como se además informa todos los años, lamentablemente los ahogamientos son de las principales causas de muertes en los niños pequeños, porque es importante que hablemos, que informemos y que tomemos conciencia de que esta es una problemática de la cual tenemos que estar atentos y encarar todos como sociedad. Bueno, creo que... Gracias primero por la invitación. Creo que es el momento, es el momento oportuno de conversar sobre esto, porque es en el momento del año que mayor tasa tenemos de este tipo de eventos. O sea, y lo otro, porque bueno, como que persiste como un problema de salud que se ha mantenido en cuanto a las cifras como incambiado, excepto en el periodo de pandemia donde hubo una reducción, sobre todo en los casos fatales, porque esa es una característica de los ahogamientos en la cual la tasa de mortalidad es alta. Eso no ocurre lo mismo con otras cosas que le pasan a los niños o a los adolescentes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos presente que bueno, que este es un asunto que es responsabilidad de todos, sobre todo de los padres, que somos responsables de los niños y cuanto más pequeños aún más, porque es un evento que no debería ocurrir. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Es algo que podemos evitar siempre. O sea que por eso hay que seguir trabajándolo. Y hay una serie de medidas que han sido reportadas como que tienen alta efectividad para prevenirlo. Entonces, no está de más recordarlo año a año a ver si podemos avanzar con esto y tratar de disminuir de verdad el impacto que tiene sobre no solo en cuanto como causa de muerte, como decías tú, Lucía, sino que también tenemos que saber que se calcula que por cada ahogamiento letal, entre 4 y 5, en el caso de los niños, de los que sufrieron un ahogamiento, que no tuvieron un desenlace fatal, quedan con secuelas, sobre todo neurológicas, permanentes. Y eso es un asunto muy, pero muy importante, que también nos parece que la población tiene que saberlo. La injuria que produce el ahogamiento en los niños es tan, tan profunda que de verdad deja secuelas invalidantes. Nelson, estadísticamente hay lugares de la costa uruguaya que son más propensas a que, no solamente los niños, sino también los adultos, ayer vimos un par de rescates también que se dieron en Maldonado, ¿son más propensas zonas para que se den este tipo de situaciones? En base a una investigación que se hizo en la UDELAR en el año 2013-2014 aproximadamente, concluimos que el 95% de los siniestros acuáticos se producían en zona sin vigilancia de guardavidas o fuera del horario de guardavidas. De ahí es que nosotros imprimimos el lema, playa segura, playa con guardavidas. O sea, en la medida que haya guardavidas, disminuye muchísimo el número de siniestros. Por eso es la recomendación asistir a playas con guardavidas dentro del horario de guardavidas. No sé si eso me preguntabas tú. Sí, no, y si hay algunas zonas puntuales que sean más propensas a que se den estos ahogamientos, más allá de que haya o no haya guardavidas. Y básicamente es la zona donde hay corrientes de retorno. La corriente de retorno es, dependiendo de la morfología de la playa y de cómo afecta el clima en ese momento, es por donde sale el flujo de agua hacia afuera. El oleaje entra en una dirección y cuando se encuentra con una punta rocosa o rompe un banco de arena o un muelle, el agua tiende a salir por ese lugar. Normalmente, los guardavidas marcamos esas zonas con banderines de peligro en la orilla. Son zonas donde no se puede bañar. Sin embargo, todos los veranos vemos gente que por distracción o en el caso de los jóvenes y adolescentes, por probarse, se van a ir a esa zona. Y bueno, a nivel mundial, el 85% de los siniestros acuáticos se generan en esa zona. ¿Y cómo se comporta el guardavidas en ese caso, por ejemplo, cuando hay una bandera roja y que la gente se meten igual? Y hace prevención. La primera prevención, marcar el lugar, la corriente de retorno. Se marcan con banderines, como les decía recién, banderines rojos, a veces triangulares, otras veces no, pero que dicen peligro, corriente de retorno, como sea. Y una vez marcado el lugar, hace una vigilancia activa. Cuando ve que la gente se va acercando a ese lugar, van y con el silbato o mediante señas les piden que se corran. Y se generan situaciones a veces, no sé si violentas, ¿no? Pero como que el bañista no hace caso o hace caso omiso a lo que le está diciendo el guardavidas. Y muchas veces sí, muchas veces sí, porque a nadie le gusta que lo observen. Entonces, básicamente se genera la inquietud. Pero siempre es en aras de que no se genere un problema mayor, más vale, como dice el dicho, más vale prevención y qué curar, porque después cuando hay un rescate, sabemos cuándo empieza, pero nunca sabemos cómo termina. Ese es el problema. Volviendo al tema de los niños, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta los adultos, los padres o los responsables acá, o abuelos, tíos y demás, para evitar esta fatalidad? Bueno, primero saber que la forma de prevenir varía dependiendo de cuál sea la población. O sea, está claro que los niños pequeños, los menores de 5 años, en general sufren estos eventos en el perímetro o en el ámbito doméstico, en las piscinas que están en casa. Entonces, eso está muy estudiado y es así en Uruguay y en el mundo también. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con las vallas, las barreras, los sistemas de protección de las piscinas son muy importantes, pero la medida más importante es la presencia del adulto responsable. O sea, nunca un niño tiene que estar solo. Nunca tiene que estar solo. Tenemos que saber que, bueno, lo que se recomienda es que estemos a la distancia de un brazo, si estamos hablando de piscina, porque en aguas abiertas hay otras medidas. Que tratemos de, si son piscinas de poco volumen, que una vez que se termina el juego, porque también el agua es un lugar donde los niños se divierten, hay que buscar ese equilibrio entre no generar pánico, ¿no? Porque, bueno, no es que nosotros digamos que no se pueden bañar, es que se tienen que bañar supervisados. Entonces, una vez que termina el juego, que termina el juego en el agua, vaciar la piscina, si es de volumen que podamos vaciarla, y tratar de no dejar, por ejemplo, juguetes en el agua, es un clásico de que los niños van a buscar el juguete que está flotando y eso es un motivo frecuente de ahogamiento. Y siempre estar el adulto ahí presente en el agua, esa es la medida. Aún siendo una piscina hasta inflable, pequeña, porque siempre tiene que haber un adulto. Claro, yo sé que se necesita muy poquita agua para que el niño... Pero igual, un resbalón o algo. Se necesita poca agua y poco tiempo, es algo que tenemos que saber todos. O sea, la asfixia se produce muy poquito tiempo. Si hablamos de tiempo realmente, ¿cuánto hay en que un chico o un niño se está ahogando para que una persona mayor lo pueda salvar de esa situación? Son unos pocos minutos. Nosotros podemos... Va a depender ahí también, no solo del tiempo de inmersión, sino que lo que hagamos al sacarlo. Hay una serie de medidas que hacen a la reanimación básica de ese niño que cayó al agua, que también va a depender su sobrevida de lo que se haga en el momento. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando saca a un niño de esa situación? Depende de cómo esté el niño. Si está despierto o no responde, no respira, no responde. Entonces las medidas ahí hay que empezar con masaje, reanimación, llamar a la emergencia. Pero nosotros estamos acá con Nelson tratando de evitar que ocurra. Todos los pasos previos a eso. O sea, estar atentos, no dejarlos solos, ponerlos cercos. A veces solo una llamada telefónica, a veces nosotros que nos toca estar ahí en la primera línea, porque bueno, somos pediatras, trabajamos en la emergencia. Y bueno, asistimos a estos niños y a sus familias y siempre refieren que fue un momento de distracción. Un segundo. Un segundo. Es que a todos nos ha pasado como padres de que en un segundo a veces no pasa algo a una situación doméstica. Y en la playa también. Yo les hacía referencia a la piscina porque es muy frecuente. Pero en los niños un poco mayores, en la playa también es una situación que ocurre. Tener presente, vigilarlos, que nunca el agua pase por encima de la línea del ombligo. Esa es una buena cosa. Estarlos siempre bajo nuestra mirada. Y bueno, como decía Nelson, respetar. Hay una serie de señales que se colocan para que nosotros estemos cuidándonos. Y hay que respetarlas. Y en cuanto a los adolescentes también. El tema de inflables y juegos así en las playas, un peligro. Sí. Básicamente sí. No es tan recomendado. ¿Por qué se va? Se pesa a ir. En el caso de las aguas abiertas o las playas, normalmente de mañana el viento va de tierra hacia el mar y se lleva todo lo que flota. Y no falta el que vaya a buscar su pelota. Claro, claro, claro. Y ahí se generan, se generan este siniestro. Más allá de que dan una sensación errónea de seguridad. De seguridad que flota, claro. Lo único que sirve para no ahogarse es un chaleco salvavidas. Después, todo lo demás. Ni una tabla, ni un... Bueno, sí, una tabla. Una tabla, si está con el leash, no hay problema. Igual hay que usarla, ¿no? Porque también... Sí, bueno, pero siempre flota, ¿no? En la cadena de supervivencia para ahogamiento son cinco eslabones. El primero, y es el 98% de las acciones, es la prevención. Tanto fuera del agua como adentro del agua. El segundo eslabón es reconocer y pedir ayuda, darse cuenta cuando alguien se está ahogando y pedir ayuda. Normalmente, si estamos en una playa con guardavidas, se le pide ayuda a los guardavidas. El tercer eslabón es proporcionar flotabilidad, flotación a esa persona. Imagínense, están en un muelle y ven que una persona se está ahogando. Bueno, le tiro una botella sin líquido y tapada para que pueda flotar. Me acerco con una caña, le tiro una cuerda, algo para que le proporcione flotabilidad y corte el ciclo del ahogamiento. En cuarto lugar, y si puedo y no me pongo en riesgo, sacarlo del agua. Claro, porque a veces uno... Claro, no ponerse en riesgo. Hay una desesperación que empieza... Por eso pedimos ayuda, se supone que a los profesionales. Y en última instancia, como les decía recién Patricia, proporcionar RCB de buena calidad. Y si tenemos un desfibrilador, también lo usamos. Es hacer masaje cardíaco y boca a boca. Eso lo tendríamos que saber todos. ¿Pero hay desfibriladores en las playas? Sí. En Montevideo hay en todas las playas. En Montevideo sí. Sí. En Canelones y en algunas playas, en Maldonado, están distribuidos estratégicamente y se comunican. O sea, no tenemos por qué tener un desfibrilador en cada puesto de guarda vida. Pero si están comunicados y rápidamente, en menos de dos minutos, llega el desfibrilador, tenemos esa posibilidad. Pero igual, antes del desfibrilador, porque el desfibrilador en realidad está pensado para la muerte súbita y no para el ahogamiento, lo que hay que hacer es boca a boca y masaje cardíaco. Eso lo tenemos que saber todos. Nelson, ¿tienen apoyo de prefectura en el caso de que, por ejemplo, un bañista no haga caso a que un guarda vidas le está pidiendo que salga de una zona? ¿Hay apoyo en ese sentido? ¿Hay coordinación? Sí, sí, claro. Tenemos que trabajar coordinado. La prefectura es la policía de la playa y actúa en consecuencia, ¿no? O sea, tiene mucha menos gente que los guarda vidas. O sea, menos efectivos en la playa. Pero sí, sí aparecen. ¿Cómo les parece que deberíamos enfrentar el tema con nuestros hijos, no? A nivel de la familia, ¿cómo hablar de esto para que se entienda? De distintas edades, me imagino que a uno le da diferente información, pero, ¿no? De hablar sobre esto, el disfrute, pero cuidándonos. Y creo que así, como uno habla de otros temas, ¿no? Con los hijos. Me parece que, bueno, con los más pequeños podemos conversar, no tanto, porque, bueno, me parece que sobre todo va a depender de lo que nosotros hagamos. Ahora, en otras edades que también se produce, es como el otro pico de los ahogamientos, que son los adolescentes y los jóvenes, ahí sí podemos conversar más. Porque, por ejemplo, una cuestión importante es que, bueno, si se van a introducir en el agua en un lugar que sea conocido, les podemos recomendar que no consuman alcohol. Hay algunas conductas que son muy de los adolescentes que suman riesgo, porque, bueno, todos sabemos que eso puede alterar la conciencia, la percepción del riesgo, puede haber problemas. Entonces, tal vez, esos consejos, mirar bien dónde es que uno se va a introducir, que esté bien señalizado, que esté protegido, que estemos bien despiertos, que estemos con otros, o sea, todo eso me parece que se puede conversar. Hablamos de las playas, pero muchas veces escuchamos también en Telemundo, lamentablemente, noticias terribles de cañadas, de arroyos, de ríos, de situaciones así, ¿no? También grupos de amigos, que uno se mete, que lo... Y termina también en una situación trágica. Esos son los lugares más peligrosos. Más peligrosos. Sí, ahí, si no llegamos con la educación, no llegamos nunca. O sea, ahí tienen que entender los chiquilines. Ahí no hay guardavías, claro. Claro, exactamente. Entonces, los inestros acuáticos se dan por una sobreestimación del medio, o sea, no reconozco el peligro, perdón, una sobreestimación de mis condiciones y una subestimación del medio acuático. Claro, yo puedo, conozco la zona, me crié mi familia por toda la vida. O no la conozco y me parece que no pasa nada. Y me parece que no pasa nada. Entonces, si nosotros no nos dedicamos a que, tanto como pasa en el tránsito, como en el uso de drogas, si no transmitimos eso a los jóvenes y a los adolescentes, a gestionar el riesgo, a entenderlo, no se puede estar siempre con un guardavías en todos lados. Entonces, es parte de esta campaña, uno de sus pilares es ese. Bueno, lo que hacen ustedes también es difundirlo, está bueno porque ayuda a gestionar el riesgo, a divertirse en un entorno seguro, porque no hay que perder de vista que la playa, el verano, sea el río, sea la laguna, se produce en un ambiente de divertimento, y eso es lo que buscamos, vamos a divertirnos, pero que sea seguro, que no termine en tragedia. Es importante los que tienen posibilidad de que los niños aprendan a nadar, que sepan nadar, los adolescentes, cualquier persona, que es fundamental, es bueno, ayuda. Bueno, sí, hay edades donde tiene mayor efecto, o sea, los niños mayores de 5 años, hay recomendaciones, la importancia que es aprender a nadar, también hemos aprendido en este grupo que formamos, tantas disciplinas distintas, de que es algo que ayuda, pero que también no nos puede dar la falsa seguridad de que porque sabemos nadar estamos protegidos, porque hay que saber salir de un ambiente adverso, o sea, que puede haber, eso que explicaba Nelson, de las corrientes, puede haber algunos otros elementos que puedan generar en el agua. Miedo, pánico, claro. Exacto, entonces no es solamente nadar, que por supuesto es importante. Se recomienda así en los niños escolares, ya que tuvieran posibilidades de poder entrenarse. Lo otro que es importante también, que no dijimos, es el tratar de evitar el baño en la noche, que también hemos tenido algún registro de estos eventos, algunos fatales, que se han producido cuando se va el sol, que se ve menos, eso suma también otro... O que salen a pescar en la playa también, en la encantilada. Entonces, bueno, hay que tratar de considerar todo. Si nosotros lo minimizamos, vamos a tener impacto, o sea, cada vez que vemos las cifras, que revisamos las cifras del verano, bueno, vemos que más o menos se mantienen, o sea que la idea es que, bueno, toda la población tome conciencia, que cada uno en su lugar, en su familia, en lo que le corresponde, pueda tener los cuidados necesarios... Y hablar del tema también, de referencia. General conversaciones. Sí. A ver si podemos que este año haya menos. Haya menos. Con respecto a lo de saber nadar o no, normalmente uno cuando aprende a nadar, aprende a nadar en una piscina. Claro. Agua transparente, normalmente veo el fondo, no hay corriente, agua quieta. Lo que decía Patricia, eso a veces da una percepción errónea de que yo sé nadar. Claro. No es lo mismo nadar en una piscina que nadar en un río con corriente, que nadar en una laguna que tenga fondo con fango y ramas. Y en una corriente de retorno. En una corriente de retorno, el agua se mueve ante 6 y 10 metros por segundo. O sea, no hay forma de nadar contra eso. Nelson, ¿hay una aplicación, algún lugar donde uno pueda saber dónde hay guardavidas para ir a la playa correcta? Sí. Tanto la Intendencia de Montevideo como la de Canelones y la de Maldonado tienen aplicaciones donde ponen el horario de servicio guardavidas y se actualizan, se van actualizando casi que forma permanente el estado de las banderas. Entonces, previamente a salir de casa estaría bueno, más allá de que me guste más una playa que otra, pensar con quién voy a la playa. Si voy con niños pequeños, una playa que sea profunda o, por ejemplo, del lado, en Punta del Este, del lado de La Brava, no sería recomendable. Y sí, del lado de La Manza. Y ver las banderas. Esas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Y además el tema del sol, como decías hoy. Sin duda. Patricia Nelson, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos. Quedan más desayunos informales para compartir.